¡Suscríbete al canal! 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 ah 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 vamos a tener cambiado guías y mueven a la mejor derecha y los dirigidos ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Eso pasó? ¿Pueden tener un paso? Al coro vaso ¡Cálmala! 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 ¡Chucho! ¡Tripa! ¡Gracias! 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 Aquí las micheladas con... Amigo Tripa Véngase las micheladas todavía Andamos por acá Totalmente en vivo para que vean Y mezcalito claro que sí Me llevaban las micheladas pero yo me van a invitar a una vaca Deja de noche ¡Sí, güey! ¡Adiós! ¡Arriba México, caray! Pid ¡Garrón! que es mucho libre y no pasa nada a huevos un saludo un saludo a los chavos y muchachos al soltero más condiciones y al pecuaron y al señor producer es amigo de como se llama este güey de Freddy Mercury vámonos ahí con más tema, con más música ponenme por ahí mi copaquillo Montana ya por ahí viene cámara, cámara vamos a continuar con más música para todos ustedes a que sigan pesteando para que sigan gozando en esta bonita noche salud para todos seguimos aquí transmitiendo de este Sinapegoro, Michoacán desde la plaza Juan Bautista Figueroa bebidas de pregantes de estupefac estupedicientes de este lado estupedicientes de pedicles de borracha estupedicientes son de los que ponen estúpido a uno más de lo normal más de lo normal compadre no se meten no pasa nada ahora pues compadre estamos aquí no más en el evento que se están llevando para que tenemos avisos para seguir con el show compadre y que chico te juro que ya no te quiero ver si de estos lados cantando lo que que dice ¡Suscríbete al canal! como dice, como dice y en el tiempo, recuerda ti y en mi acudere, en la terapia, en la terapia y en ti y con la chiero chiquitita Salucita de la buena Salucita de la buena Levanta la criche y cerveza Salucita de la buena El vino Y vamos a ponernos a piciar O quien chingado no se ha puesto a piciar Por un piche ex amor compadre Levanten la copa Levanten la copa la cerveza Y aviéntense un piche Grito mexicano 1, 2, 3, 4, 5 Si trajeron carretilla Si no hay que consumir No hay que hacer Comparen El secreto mujer Comparen ¿Qué pedo? ¿Cómo dice? Te doy Que chungo canta esta noche Y yo no lo escucho de la mañana ¡Adiós! ¡Adiós, invito a los muchachos! ¡Adiós! ¡Ya hay una bacana que te sucede el pecho! ¡Te sucede el pecho! ¡Te sucede el pecho! ¡Adiós! ¡Fuerbe! ¡Dime, fíjate como quieres! ¡Que te explique! ¡Fuerbe! ¡Fuerde! ¡Que con más que llores! ¡Que con más que llores! Por haberte conocido Más fuerte como dice Vete con la otra que las dejas Creo que en realidad tienes problemas Cuando quieres que te pagues Solo quiero que te largues ¿Cómo dicen? Compadre que se escuche bien fuerte Tote que retombe aquí este registro La visita de la buena, carna ¡Arriba las mujeres guapas! ¿Y dónde están los bichis borrachos de esta noche? Compadre Te lo doy ¿Qué perrozo escucha? Dice ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós, muchachos! ¡Ya se lanzaron! ¡No! ¡Y seguimos sin atentos! ¡No! 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 ¡No la ayudas a ver si tu tienes que subjective! ¿Te dices mañana que? Yo sí, ya me cansé, Jana. ¡No loативas a ver si pientes! ¡Qué chistados! ¡Harlo! ¡Ya dijo celados mañana el sábado! ¡Qué chistados tires! ¡Y no sal gradient hasta el lunes! ¡Están viendo el correo del verasco, muchachos! ¡Aunos buenta molest Zoo! ¡Me dicen! ¡Gracias! 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 ¡Yo también! ¡Gracias! 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 ¡izte impresión! ¡Gracias! ¡Gracias! Es así como nos despedimos de esta transmisión en vivo. gracias gracias por sus comentarios gracias hay voz que en el otro vídeo donde instala el grito de independencia y este y la demás en la otra parte de este baile saludos y bendiciones gracias nos vemos en un próximo vídeo